Sean todos bienvenidos al rezo de la coronilla a la Divina Misericordia. Disponemos el corazón y damos inicio cantando. Dime aquí a tus pies, Señor, Señor, y llamándote, Señor, Señor, el madero fue por tu pasión. La corona cruel con su dolor, rayos de fuente divina al morir en la cruz. Agua santificadora de almas y remisión del pecador. Sangre de vida preciosa que se derramó sin clemencia. Cuerpo entregado en ofrenda al Padre y la promesa de redención. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero santo dios santo fuerte santo inmortal en piedad de nosotros y del mundo entero santo dios santo fuerte santo inmortal en piedra de nosotros y del inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero, oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de infinita misericordia para nosotros, en ti confío, oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita, y el tesoro de compasión es inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa, y aumenta en nosotros tu misericordia, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma, amén. Pedimos y recibimos la bendición de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pachos de fuente divina al morir en la cruz, agua santificadora de almas y remisión con el pecador, sangre de vida preciosa que se derramó sin clemencia, cuerpo entregado en ofrenda al Padre y la promesa de redención.